Disonancias Ideas para elegir La palabra escrita en la radio Muy buenas tardes, amables radioescuchas y televidentes El día de hoy por primera vez nos consintieron Vamos a hacer un programa en vivo, en televisión Y como siempre que tenemos un invitado especial como en esta ocasión El gobernador del estado, contador público Mariano González Zarur Bienvenido Hacemos una transmisión enlazándonos desde este espacio que siempre La coordinación de radio, televisión y cinematografía nos concede Que es Radio Altiplano, pero hoy se enlaza además la XCTT y Radio Calculalpan Y como hemos señalado, estamos transmitiendo también por televisión de Tlaxcala Como siempre, nuestro programa, palabra, la palabra escrita en la radio Disonancias, estamos presentes los tres disonantes No hay faltas, el doctor Ricardo Nava, el doctor Rodolfo Gamiño y su servidor Raúl Jiménez Guillén El programa en esta ocasión, señor gobernador, queremos ordenar Dadas las llamadas de atención que siempre me ha hecho el señor gobernador en cada programa Hoy queremos cambiar la dinámica que hemos tenido en la radio Y vamos a estructurarlo en cuatro partes, en cuatro bloques Y en el que cada uno de los disonantes hará una pregunta para no irnos con cada bloque Y luego digan que siempre yo termino apropiándome del tiempo En la primera iniciaremos con preguntas de carácter personal Luego pasaremos al encuentro en que el gobernador establece entre visión y realidad durante el sexenio El tercero será sobre las obras que se entregarán en lo que resta del sexenio Y finalmente volveremos a lo personal En principio, como siempre, señor gobernador, bienvenido con sus amigos los disonantes Muy buena tarde, gracias a ustedes tres y desde luego a los televidentes A los radioescuchas y a los internautas que probablemente verán este programa O escucharán este programa Y no me puntualizo, yo no llamo la atención Yo nada más nos damos cuenta, tanto aquí Ricardo como Rodolfo y tu servidor De que te apropias del micrófono y no los dejas ni siquiera participar Esa es la virtud de ser el coordinador Comienzo diciendo, señor gobernador Mariano González Zarur El 3 de abril, hace pocos meses Cumplió 67 años De los que ha dedicado 43 a la vida pública Se afilia al Partido Revolucionario Institucional en 1970 a los 21 años Egresa de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1972 como contador público Y un año después, en 1973, se incorpora como auditor externo de empresas del sector paraestatal federal De la Secretaría de Patrimonio Nacional Y dos años después, en 1975, se incorpora como tesorero general del gobierno del estado de Tlaxcala En 43 años de vida pública Ha alternado en la administración pública como tesorero, secretario de finanzas Coordinador de Coplade Y también en la representación popular Ha sido presidente municipal, diputado federal, senador y gobernador del estado En un programa similar que tuvimos en enero Nos adelantaba que al terminar esta responsabilidad La que ha considerado la más alta en su vida La de ser gobernador de su estado Se incorporará a la vida privada Y las primeras dos preguntas que yo tendría, señor gobernador ¿Qué le ha significado a usted el ser político, el ser priista Y haber dedicado su vida al servicio de los tlaxcaltecas? Nada más te haría una aclaración Algunos datos no están correctos Porque siendo auditor de varias empresas del sector paraestatal Eran contratos que me daba la Secretaría de Patrimonio en esa época Yo ejercía la profesión independiente de consultoría y de auditoría Salía un poquito antes de la escuela también Pero el que sí me incorpora al servicio público Además yo era, como muchos de los ciudadanos, mujeres y hombres mexicanos Un crítico fuerte del servicio público Y lógicamente cuando me incorpora el licenciado Sánchez Piedras Pues me di cuenta que era totalmente diferente lo que se piensa en la calle Que lo que es el servicio público Les haría también, les comentaría una anécdota que me pasó con Quien fue director de una de las empresas de Pemex Y posteriormente fue secretario de Energía Jordi Herrera, que también fue secretario particular En un tiempo importante de la vida del presidente Calderón Y una vez comiendo me decía, oye, qué diferente es lo que nosotros hemos manejado Durante muchísimos años como una bandera del PAN En relación a Pemex y al sindicato de Pemex Primero pues cuesta cuatro centavos de cada peso que le entra a Pemex el sindicato De ahí partimos Y además el sindicato nunca me pide cosas más que son cosas importantes La seguridad de sus trabajadores Los aspectos de carácter social Y pues así me sucedió a mí también Cuando yo llegué aquí a Tlaxcala Que además estaba viviendo una época de convulsión política De una pobreza extrema De que no tenía recursos el gobierno del estado En donde el presupuesto de egresos que habían preparado el año anterior Aun cuando me había mandado primero a otra persona Y luego a mí, al licenciado Sánchez Piedras Para que viéramos lo relacionado con el presupuesto Y con la cuestión de la ley de pensiones Pues no había habido una buena respuesta A la primera persona que mandaron Entonces cuando yo vine Pues casi casi me cerraron con la puerta en las narices Fui y se lo comenté A quien era ya el gobernador electo Y dije, no, no hay posibilidades De ver ninguna de las dos cosas Que esperan a que En ese tiempo yo todavía le hablaba de tú Esperan a que tú tomes posesión Y ya se sentarán contigo Con quien tú decidas Después ya el 15 de enero del 75 Me nombró él como servidor público Tuvimos que rehacer todo el presupuesto Y tuvimos que empezar a gestionar Ante los órdenes federales Que nos ayudaran a poder sacar adelante Los compromisos que tenía el estado Se le debían varios convenios A los maestros estatales Que no se les había cumplido En ese tiempo había un sinnúmero De conceptos para el magisterio Vida cara, quinquenios Y un sinnúmero de cosas Que después se fueron quitando Y durante esos seis años Yo tuve a mi cargo La relación con los tres sindicatos de magisterio Que existían en esa época Estatales nada más Y con el sindicato de la burocracia Y bueno El aprendizaje con el licenciado Sánchez Piedras Quien era un apasionado del servicio público Quien era un extraordinario gestor De la inversión pública Y un también extraordinario promotor De la inversión privada Realmente Desde luego con el apoyo del presidente Echeverría Y después del presidente López Portillo Él logra dejar una promoción empresarial Industrial sin precedente en la historia Difícilmente alguien va a poder competir con eso Cuando termina su sexenio Pues la verdad es que el Estado ya estaba industrializado Había avanzado muchísimo en los servicios básicos Sobre todo de agua potable También en el aspecto de la educación De las carreteras Y lo importante Es que hubo continuidad En los planes En la estrategia de desarrollo A mí me encargó Desde un principio de la planación La presupuestación El ingreso y el gasto Inicio como tesorero general del Estado Y posteriormente En el cuarto año Meses antes Me pide que conjuntamente Con una persona de México Amigo de él Que sabía de cuestiones de administración Elaboráramos la nueva ley De la administración pública La hicimos Se crearon las secretarías Casi todas Salvo alguna que se dejó Para el siguiente sexenio Y Pues ya termino como secretario De finanzas y presupuesto Y cuando viene la transición El licenciado Tulio Hernández Considera que debo De quedarme Me confirma Para el licenciado Sánchez Piedras Eso fue Un Gran Acierto Del licenciado Tulio Hernández Y dame también En lo personal Y Entonces El licenciado Tulio Tulio como le decía A todos Hasta los niños Me dice Bueno si tú haces todo Pues quédate también Con la coordinación Del comité de planeación Para el salud del Estado De Tlaxcala El COPLAD Me quedo con las dos carteras Desde entonces Este No cobraba yo Vázquez en una Sin que hubiera tantas leyes Porque entre más leyes hay Más corrupción habrá Eso es Está comprobado En la historia de la humanidad Sin embargo Bueno pues yo nada más Cobraba en uno Consideraba Lo personal Que no era conveniente Que cobraba yo En dos lugares Aunque desarrollara yo Dos responsabilidades Entonces me quedé Con las dos carteras Así estuve Los seis años Lógicamente Que la primera entrega Pues fue de una mano A otra Y la segunda entrega Si la hicimos Como tampoco se estilaba La hicimos Con auditorías De la Secretaría de Hacienda Porque administrábamos impuestos Con auditorías De la Secretaría De la Contraloría Que ya se había Porque yo como coordinador Del comité de planeación Me quedaba yo Todos los recursos federales De obra Los liberaba yo Y así Veía yo los avances físicos Y financieros Aparte de la planeación De la prestación En el gasto Del estado Este Con una auditoría También de De la contaduría Mayor Estábamos aprobados Hasta septiembre Del último año De ejercicio De Tulio Y también Con Lo correspondiente A una auditoría externa Que mucho menos Se estilaba En esa época Que me hizo Uno de los despachos Más importantes De México Mancer Hermanos Que también estaba Era Arthur Anderson Que ahora es Deloitte Estaban asociados En esa época Y bueno Pues ya Yo había tomado La decisión De incursionar Ya en En la vida Política Más que en la vida Financiera Técnica Administrativa Y por eso También fui a dar Como en una primera ocasión Fui electo En una asamblea De sectores Organizaciones Y territoriales En el partido Como presidente Del instituto político En el que he pertenecido Toda mi vida Este De que me afilié Desde muy joven En el partido Revolucionario Institucional Y Pues llegué A la presidencia Este Estuvimos Posteriormente Coordinando Las campañas De diputados Y senadores Y la de la presidencia De la república Del 88 Y después ya Fui candidato A la presidencia Municipal De De Apisaco De los 41 años Y meses Que llevo De servidor público Lo mismo En la administración Que además Hace mucho Que ya se me olvidó Ya No sé En El ejercicio De Las dirigencias De partido Aquí dos veces En el estado Dos veces Como secretario De finanzas Y presupuestos Yo creo que soy De cabeza dura Entonces de lento Aprendizaje Entonces me cuesta Trabar Entonces me reprueban Entonces tengo que repetir Pero de esos casi Que no alcanzaría A cumplir los 42 años Porque 15 días antes Se entregará el poder Aquí en Tlaxcala Sería el 15 de enero El próximo año Pues si también Si también la vida Me permite Llegar hasta el 31 de diciembre Pues le estaré dedicando 6, 12, 15, 18 años Eso cerca de 42 años A tener puestos de elección popular Si sumo las dirigencias De partido También que tuve aquí Y que he tenido A nivel nacional No teniendo No ostentando Ningún cargo De representación proporcional Pues a lo mejor Le he dedicado Más de la mitad De esa vida A las cuestiones políticas Desde luego Una gran aspiración Y podría decir Que una ambición Legítima Honesta Fue ser el coordinador De los esfuerzos De mis paisanas Y mis paisanos No fue fácil El camino fue Bastante difícil Con muchas piedras Con muchas patadas Abajo de la mesa Más sin embargo Bueno pues cada vez Que pensaban Que ya me habían enterrado Salía yo Un poquito más Rejuvenecido Y a seguir luchando Lo logré Fiel Logré Recuperar El estado Recuperar el poder Pero para servir No para servir A mí A mis incondicionales A mi grupo O a mi familia Porque ni tengo grupo No he tenido He formado equipos En todos lados Donde he estado Y pues la mayor satisfacción Es ver como Se han ido cambiando Los indicadores Las estadísticas Si las mediciones Del estado En donde encontré Un estado Atrasado Abandonado Rezagado En donde no hubo Rumbo En donde perdieron El rumbo En varios sexenios Y entonces Pues no promovieron La inversión privada Se crearon Muchísimos puestos En la inversión pública De los tres órdenes De gobierno El federal El estatal Y el municipal Pues esos Puestos Realmente Son improductivos Y no se promovió La inversión privada Adecuadamente La gestión De la inversión Pública No se hizo Para mejorar El nivel Y la calidad De vida Y bueno Ahí están los resultados A muchos No les gusta El estilo personal De gobernar Pero yo no quiero Engañar a la gente Entonces si a mí La gente llega Y me dice Oye es que Necesito que me des trabajo Sabes que no puedo Darte Pero por qué No ves la bolsa De trabajo Por qué no vas A las ferias Del empleo Ahí está Todo En unas posibilidades Que puedes Tú desarrollarte Algunas veces Me contesta Alguien No es que Lo que quiero Es que mi hija Entre al servicio Público No 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 Pues es que El problema Es que Es afuera Que se desvirtuó Y también La política La política Ha cambiado Anteriormente La gente Tenía ideología Y actualmente No existe Realmente Una identidad Ideológica De ningún partido El partido Revolución Institucional En En el 70 En el 87 Perdón 90 Y Perdón 2006 2007 Y 2009 Fue La tercera Fuerza Electoral Y Raúl Lo único que pasa Es que después Nos hemos Tenido buenas Elecciones Y entonces A la hora Que hace La La sumatoria Y la división Pues sale Que aparentemente Siempre hemos sido La primera Fuerza Electoral Pero no La perdimos No la perdimos En el 2004 Ni en el 2001 Ni en el 2000 El PRI Siguió siendo El partido Con mayor Votación Y la recuperamos A partir del 10 Y desde el 10 A la fecha El PRI Como partido Es el que más Votos ha tenido La primera Minoría Le podemos llamar Ya si no Le podemos llamar La primera Fuerza Electoral Y la recuperación Primero fue Probablemente Por una esperanza Por un cambio Y las otras Han sido Porque poco a poco Como la gota Que talaga la piedra Pues se van Dando cuenta La gente De que Las cosas Mejoran Lógico Ayer me decía Algo Una persona No voy a decir Quién Porque además No es conveniente Pero le decía Fíjate que ahora Estuve en la pisaca Pues otra vez El pedirme Que un amigo Me pidió muchas cosas Entre las que me pidió Fue unas placas de taxi Y luego su hija Que la casa Y me dijo Es que tiene usted Que entender algo Todo es bajo Una visión patrimonialista Dice Yo que he tratado De explicar muchas veces Las cosas Me cuesta trabajo Porque entonces me dice Bueno Y a mí Para qué me sirve El que arreglen las escuelas Para qué me sirve El que arreglen las carreteras O el que arreglen Los centros de salud Si a mí no me ha tocado A mí no me han dado nada No pues así no Y hoy lo he platicado También en un acuerdo Con un secretario Y yo creo que Si no regresa Al país En todos los rincones De la geografía El aspecto De que regrese La solidaridad De que regrese La cooperación Y la faena Pues entonces La contestación Muchas veces De la gente es Oye es que Se han arreglado El agua potable El daminaje El tratamiento de aguas Las carreteras Hay más calles Pavimentadas Hay más guarniciones Hay más banquetas Las escuelas Están en mejores condiciones Los centros de salud Los hospitales Es obligación Para eso quisieron Ser gobernantes ¿No? La autoridad Pues sí Pero a ver Y por qué Cuando no les resolvieron Los problemas No había tanta inconformidad O tanta molestia Entonces sí La circunstancia No es privativa De Tlaxcala No es privativa Del país Realmente Hay una circunstancia De inmolestia De insatisfacción Mundial Lo vemos en España Lo vemos en Irlanda Lo vemos en Francia Lo vemos en Inglaterra Ahorita con los problemas De que se salen De la cuestión Relacionada Con la comunidad europea Que el euro Que esto El otro Aún cuando se le explica A la gente De Inglaterra Que las consecuencias Serían bastante Graves El salirse De la comunidad El dejar de estar En la moneda Con todo Y que ellos No están en la moneda Pero la repercusión Que tendrían Sería desastrosa Para el país Señor gobernador A mí me Interesaría regresar Un tanto A la figura De don Emilio Sánchez Piedras Y al contexto De don Emilio Este Usted en algunos Momentos Ha asumido Ser el último De los que integran Este Equipo Político De don Emilio Sánchez Piedras Y aquí es Donde emerge Una duda Es decir ¿Existió realmente Un grupo O un equipo Político Formado por Don Emilio Sánchez Piedras Y si es cierto Podría De alguna manera Compartirnos Cómo se forma Este equipo Cómo se forma Este grupo Político Quiénes le integran Y en qué momento Se integra No, yo creo que Lo que integró Fue un equipo De personas Sobre todo De profesionistas Que Tlaxcaltecas Que trajo En un momento dado Que estábamos En algunas otras partes Que estábamos En Puebla Que estábamos En el Distrito Federal Y cuando También Tuvo Problemas Para poder Resolver A lo que se Enfrentaba Pues Trajo En un momento dado A una o dos personas Con una gran capacidad Y una gran experiencia Como fue el ingeniero René Charre Que había sido Subsecretario Y un Con una gran carrera En la Secretaría De Obras Públicas A nivel federal A que se hiciera Cargo De la dirección De Obras Públicas Del Estado Que terminó Siendo la Secretaría De Obras Públicas En su sexenio Don Emilio Pero pues Lo que pasa Es que Pues el secretario De gobierno El secretario De finanzas Este La gente Que estaba De magistrados En el tribunal Y muchos más Que nos Nos incorporó Lógicamente Que en ese tiempo Pues la administración Era muy Muy pequeña Muy corta No era Como ahora Que se tiene Una administración Más amplia No formó Grupo Realmente Él afectó Muchos intereses Este Como autoridad ¿Por qué? Pues porque El ejercicio De la autoridad No permite Que uno sea En un momento dado Que tenga Una gran popularidad Probablemente La figura De Don Emilio Crece Básicamente Por la Perdón por lo que voy a decir Pero es la verdad Por su muerte Porque también Tulio fue un Extraordinario Gobernador ¿Por qué? Porque hubo continuidad En los planes En los programas En los proyectos En la estrategia De desarrollo Entonces Tulio A los 90 días Estaba inaugurando obras Que eso fue muy importante Y Desde luego Con un estilo Totalmente diferente Pero Tulio También era Un buen gestor Sí, era Buen promotor Y era muy imaginativo Tulio O es muy imaginativo Entonces Don Emilio Bueno pues tuvo Desde luego Si Si tienen oportunidad Ustedes que les gusta Investigar Y leer Lean su discurso De toma De posesión Y es un plan De desarrollo Él con el conocimiento Que tenía Del Estado Porque además Lo había recorrido En muchas ocasiones Pero dos años Antes de la decisión Se dedicó A recorrer El Estado Y a conocer Cuáles eran Las carencias Y la potencialidad Y Emilio Su hijo Que es Doctor en Economía Regresado A la Universidad De Harvard Y quien Básicamente Se radica Un gran tiempo De México Por también Por los mismos Problemas que había tenido Don Emilio Cuando lo Lo hacen a un lado Y lo tienen Como se decía Vulgarmente En la banca De ayuda A hacer ese plan Entonces Si ustedes Leen El discurso De toma De protesta Es un plan En donde dice Donde tendrían que hacerse En ese momento Las unidades Porcícolas Las unidades Ovinas Las unidades Por qué tendría Que industrializarse El Estado Hacia dónde Tendría que irse La industrialización Este Ya marca ahí Perfectamente Las líneas A seguir Para el desarrollo Del Estado Y Pues le cambia Totalmente El rostro Del Estado No da tiempo En seis años De resolver Todos los problemas Pero deja Sentadas las bases Para que Con una buena Planeación Una estrategia Integral De desarrollo Pues lógicamente Que si Se había avanzado En el agua potable En el 80% Y traíamos el 22% 24% De drenaje Pues al siguiente sexenio Ya estábamos empatados Con el 90% En las dos cosas Tulio Atinadamente Y además Hace caso En no competir Por eso Él mismo Provoca Que si el otro Era un señor Don Emilio Él provoca Que le digan Tulio Desde los niños Los adultos Los jóvenes Todo el mundo Yo iba a Tulio En la camioneta Y le gritaban Adiós Tulio Yo creo que ha sido Gobernador más popular Que usted Hasta la fecha Pues Tulio Se presenta En cualquier lado Y la gente Lo reconoce Y le aplauden Una gente Que todavía es querida En el Estado Pero Perdón señor Nos hizo Que del mismo árbol Salieron todas las ramas Y decía Busquen en los antecedentes Hasta hace 20 años Todos estábamos en lo mismo ¿Qué pasó con ese árbol? Se secó Fue derribado Dejó retoños Y si su gobierno Marca el fin De este equipo ¿Y qué va a seguir? Porque es esta misma continuidad De lo que está planteando De Tulio De Sánchez Piedras ¿Qué ocurrió Con ese árbol? Porque finalmente ¿Pasó? Mira Se puede decir Porque además Ustedes también Lo pueden investigar Tulio se ocupa Y lo comenta En la campaña De que va a tener Un equipo De puros Tlaxcaltecas De gente Nacida en Tlaxcaltecas Y nuevamente Busca gente De reconocido prestigio En su profesión Y la incorpora Al gabinete Entonces todo el gabinete Pues fue de Tlaxcaltecas ¿Qué sucede después? Exactamente ¿Qué hacen a un lado? A muchos de los que Habían participado En la época de Don Emilio En la época de Tulio Quieren formar Una nueva clase política O un nuevo equipo Administrativo Pues no lo logran Porque mucha gente Fue de fuera Y entonces Se va gestando Con el tiempo La fractura La división La escisión Y se presenta En el 98 En donde además En un manejo En un manejo equivocado De la política Pues le dan alas A Pedro, Juan y varios Y a María Y a no sé cuántos En lugar de ir Controlando Políticamente En el buen sentido De la palabra De que no todos Los que quieren Aspiran Van a llegar Y antes Pues el partido Y el sistema Político Del que formaba Parte del partido O sea El PRI no era El sistema Político El sistema Político Estaban metidos Todos El sistema Político Estaba sostenido Por dos columnas Y en una Trave Estaba todo El mundo Estaban Los banqueros Los constructores Los dueños De medios Estaban Las cámaras Del empresariado Estaban las cámaras Proletarias Los organismos Obreros Estaba la iglesia Estaba todo el mundo Y que hacía El presidente De la república Pues primero Consultaba A través de los Diferentes Mecanismos Que se tenía Si se podía mandar O no una iniciativa Porque cuando el presidente Mandaba una iniciativa Es porque ya estaba Consensada O consensuada O había Consenso Consentimiento Si Entonces bueno Pues realmente Era otro Otro tipo Y luego pues teníamos Aquí las columnas También perdón Por lo cual Si pues la verdad Teníamos a la Virgen De Guadalupe Y teníamos a la Virgen De Ejército Y eso era lo que Sostenía la Trave Ahí estaban los políticos Ahí estaba todo el mundo Entonces El PRI Formaba parte Junto con los partidos Del sistema político Mexicano Después También además Tenía un Tenía cierta Estas premisas Que se cumplían Entonces Cambio puntual En los mandos Rotación de las personas Unas gentes Bailaban Y otros Se quedaban sentados Para esperar El siguiente baile La fila Y por otro lado Se fueron anquilosando Los liderazgos Fueron abusando También De todo tipo Los de los mercados Los de los taxis Los de los Los de los Magisterio Entonces bueno Pues eso vino A provocar Que después Hubiera una descomposición Y en el caso De Tlaxcala Pues fue Realmente se presenta Por eso No era posible Que trece personas Quisiéramos ir A un proceso interno A aspirar A una candidatura En donde nada más Había uno Cuando normalmente El PRI lo que hacía Era Ternas Decía bueno Pues quienes pueden Pues este María Juan Pedro Y empezaban A nombrarlos Anticipadamente Entonces empezaban A soltar Y después veían Que era lo más conveniente Entonces Porque además A mí me da risa Porque Se le hizo mucho caso A los detractores A los opositores Los partidos políticos Por naturaleza Son antidemocráticos Si el partido político Pues es jerárquico Es una pirámide No todos pueden ser generales Además Pues es El término del partido Revolucionario Institucional de militar Te viene de militar Exactamente Hay soldados rasos Y hay cabos Y hay tenientes Y hay capitanes Y hay mayores Hay coroneles Y hay generales Voy a repetir Una frase Del ideólogo Del partido Del meme Garza Que decía Que todos los diputados Son iguales Pero dice Pero algunos diputados Somos más iguales No Todos los senadores Son iguales Pero algunos senadores Somos más iguales Pues ese es ¿Qué pasó? Se presenta la factura En el Y además Aquí ya se había dado De manera anticipada El voto diferenciado Se presentó en el 88 Fue de los primeros estados En donde se presenta El voto diferenciado Entonces Cuando me decía Oye ven Aquí Porque pues ya Se habían levantado En armas En el sentido De la palabra Al perder la gubernatura Entonces le echaban La culpa a X O a Y O a W Cuando los culpables Son los que participamos O sea Éramos todos No teníamos por qué Buscar culpables Entonces Es que no coinciden Las votaciones De las diputaciones Con las de la gubernatura No, no Ni van a coincidir Les dije Yo estaba en el Comité Ejecutivo Nacional Como secretario regional Les dije No, no van a coincidir Es como ahorita Si quisiéramos Que coincidieran Las votaciones De los partidos En la gubernatura Con los de las diputaciones O con los de las presidencias Pues no coinciden Es un voto diferenciado Y yo les dije algo En esa época Y lo sostengo Hasta la fecha Que no es el caso De Tlaxcala Perdón que lo diga Porque aquí es otra cosa Esta perversión Hasta prostitución De la política Entonces Este Dudar del voto diferenciado Es dudar de la inteligencia De la gente Cuando la gente Razona su voto Cuando la gente Analiza candidatos Cuando la gente También analiza En un momento dado Los equilibrios De los poderes Que se da Ya en democracias maduras Entonces Muchas veces ¿Qué sucede? Por ejemplo Podemos dar el ejemplo De Estados Unidos Que no sucedió Ahora con Obama Normalmente El presidente De Estados Unidos Cuando llega al poder No tiene las cámaras Y entonces El contrapeso Son las cámaras Lo detienen Y entonces También ahí El presidente Normalmente No busca El consenso De iniciativas Importantes Legislativas Y cuando viene El segundo periodo Que lo reeligen Entonces Normalmente La gente Le da la oportunidad De que tenga Las cámaras Para que pueda avanzar En algunas cosas Que no se avanzó En el primer cuatro años Y que sucedió Ahora con Obama Que no le dieron Esa oportunidad Entonces Él tiene A las cámaras En esa lógica Gobernador Nosotros En alguna vez Algunas veces Hemos comentado Acá Que Dado que hemos Platicado Casi siempre Días antes De El mensaje Ciudadano Y decíamos Bueno Antes Los informes Eran sumamente Importantes Hoy Son relativamente Importantes En razón De que hay Una gran cantidad De información De una multiplicidad De centros De institutos Diríamos Podemos encontrar Información De economía De política De bienestar De salud De educación Etcétera Sin embargo Sin embargo Diríamos En esa misma Lógica Que Que comentan Lo de Obama Como gobernador Yo recuerdo Parte de la campaña El no haber ofrecido De manera particular Ninguna cosa Sino Después de ello Construir O haber construido Un plan Estatal de desarrollo Pero innegablemente Que como político Construye una visión De a dónde Quiere llegar A dónde Quiere dejar De alguna manera Al final De el sexenio La responsabilidad O esto Que ha señalado La mayor Ambición Legítima De ser Gobernador ¿Cuál fue la visión Que construye Como político Mariano González Zarur Y hasta dónde Esa visión A casi seis años La ha conseguido Yo creo que He cumplido Con los compromisos Que aquí Que fueron Pues no fueron Tampocitos Con todo Y que me resistía Tienes toda la razón A mí muchas veces Me cuestionaban Dicen A ver Espérenme tantito Yo no les puedo Prometer nada Porque no soy nadie Ando en busca De lograr Recuperar El gobierno del estado De ser el coronel De los esfuerzos Entonces ayúdenme A ganar Y ya después Me exigen O me piden O lo que sea Pero para qué Les digo Que si les voy A bajar la luna Las estrellas Y todo Como le hacemos Cuando somos jóvenes Y andamos enamorando A las mujeres Pues es que Luego no les cumplen ¿Por qué? Mejor no Este Al contrario Les decía A ver Espérenme tantito No me puedo comprometer Yo hice una campaña Totalmente diferente No hice una campaña De promesas Si hice compromisos Y muchos de los Además están plasmados Los compromisos En los discursos Que no sé de dónde Saqué tantos Porque creo que hay Más de 300 discursos De la campaña Ya está Un libro En donde escogieron 150 de esos discursos Esas intervenciones Entonces Ahí están Plasmados Entonces que Mejorar la calidad Y el nivel De la educación Arreglar las escuelas Que eran unas coladeras Darles mantenimiento Normal y correctivo Las aulas de medios Los desayunadores Por el otro lado Lo mismo con el sector salud Rehabilitar Ampliar Mejorar Darle mantenimiento A los centros de salud Los cuatro hospitales No estaban funcionando Los habían inaugurado En marzo Este Yo andaba en campaña Estaban parados Llegué y estaban parados A donde los construyeron No tenían El sistema de agua potable De drenaje Las acometidas eléctricas En algunos casos Estaban mal Malas instalaciones Y mal construidos Entonces tuvimos que Hacer todo el trabajo Y como eso Muchas cosas más Entonces Este Pues se puede decir Que todo Que todo lo que Lo que se comprometió Más que se prometió Se ha cumplido Es más Yo nunca pensé Que desde el quinto año Ya íbamos a tener Resultados favorables Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista De una De cifras históricas De empleo formal Del abatimiento De la pobreza extrema Y de la pobreza media Porque es muy fácil Decir en las campañas Cosas que no son ciertas ¿Cómo pueden decir Que el 80% De los tascales Se dedica al comercio? Pues eso es verdad No conocer Entonces No meterse A las estadísticas Para saber Cómo está Compuesta La economía Del estado O cómo pueden decir Que hay más pobreza Que la que había Hace cinco años y medio No es cierto ¿Por qué? Porque cuando Yo tomo las riendas Del estado El 9.9 De los tlaxcaltecas Estaban en pobreza extrema De cada 100 O sea 10 de cada 100 Estaban en pobreza extrema Con lo que hicimos En el 11 y 12 Que todavía No teníamos La experiencia La capacidad De focalizar Hacia dónde Deberíamos De mandar Los programas Bajamos Del 9.9 Al 9.1 Pero luego En los dos años siguientes La bajamos Al 6.5 Entonces Del 10 Contra el 6.5 Bajamos Al 35% La pobreza extrema Pasamos del lugar 10 al 16 Y esperamos Que ahora Con las calificaciones De Coneval Todavía podamos avanzar Y luego Estábamos En el cuarto lugar De pobreza media Y estamos ahorita En el sexto lugar Pues no sé Reitero En 6 años No se van a resolver Los problemas De Tlaxcala Ah pero No me pueden decir Que los parques Industriales Las ciudades Industriales Los corredores Industriales Están en igualdad De circunstancias Que estaban El movimiento Que tiene Ciudad Industrial Chicotenca El Tlaxco Huamantla Pues es totalmente Diferente Pues casi Estaban ahí Medio muertos Las ciudades Industriales Y el parque De Silosostla También ni siquiera Le habían dado Un mantenimiento Adecuado De las cuestiones De guarniciones Banquetas El pavimento La jardinería El alumbrado Y bueno Como eso Pues infinidad De cosas Que se han hecho El mantenimiento De las carreteras Nosotros yo creo Que la verdad No pensé Yo dije Bueno en el sexto año Pues a lo mejor Empiezo a ver resultados Los resultados Empezaron a ver El año pasado Fuimos el estado Número uno En la cuestión Industrial Fuimos de los cinco Estados En mayor crecimiento Económico Fuimos también De los seis estados De producto interno Bruto Y eso sí Es irrefutable Ah que hay pobreza Sí claro Que hay pobreza Que hay muchas Asignaturas pendientes Desde luego Que sí Pero yo considero Que si Hay una continuidad Con los cambios Necesarios Que se tienen Que realizar Con una nueva visión Es lógico Porque además No es la misma visión Encontrar un estado Abandonado Atrasado Rezagado Y cómo le hago Y por dónde empiezo Y porque lo mismo Tengo que gestionar Inversión pública Pues sí Pero tengo que gestionar Inversión pública Para el agua Para el drenaje Para el tratamiento De aguas Para las ampliaciones De electricidad Para arreglar Las carreteras Las escuelas Los centros de salud Para poner en funcionamiento Los hospitales O sea Y luego por otro lado Tengo que recuperar El crédito La confianza De los inversionistas Privados Para que regresen A Atascar A invertir A reinvertir Entonces bueno Pues muchas veces Por ejemplo Me criticaban Que me fui a Europa A pasear No hombre Ojalá me hubiera ido A pasear Sí pero me pegaban Unas felpas espantosas Tenía que recorrer Carreteras Trenes Aviones La última vez Que estuve Escasos nueve días Dormí Ocho noches Siete Noches Las dormí En diferentes ciudades Y en diferentes hoteles Y lo mismo Llegaba yo A las diez de la noche Que a la una de la mañana A dormir Y lo mismo Me sacaban a las siete Que a las ocho Ocho y media Entonces algunas veces Despertaba Y dice ¿Dónde estoy? Ya no sé ¿En qué país Y de qué se trata? Entonces Bueno Pero ahí está el resultado Ahorita acabo de recibir Unos empresarios Españoles De Galicia Que espero Que también Tomen la decisión De venirse aquí A Tlaxcala Este El lunes próximo Recibiré A unos portugueses Sí Con Diu Le preguntaba yo A la Secretaría De Turismo De Cerro Económico Si ya otros portugueses CEMEX O no sé cómo se llama Es una empresa de moldes Que además Muy necesarios Para el país Los moldes Porque no los tenemos No los fabricamos Los tenemos que Importar Y eso lo decía yo También Y le preguntaba Si ya había comprado El terreno Me dijo Ya ya cerraron El trato Porque lo tenía Un particular El terreno Dentro de Ciudad Injustice El Tlaxcala Entonces lo convencimos De que se los vendiera Ya se los vendió Entonces Esto es de Galicia Yo estuve en Galicia El año pasado Dí un seminario En el GAPO En el GAPE Que es lo que es Pro México aquí Lo que es YETRO En Japón Y después Estuve con el presidente De Galicia Muy amable Platicamos ampliamente Y Pues ahora que vienen Pues a gusto Ya por ahí Nos piratearon Una que a punto Estuvo de instalarse También de Galicia Se la llevaron A huejotzingo Bueno Pero saudacia es el juego El que tiene más saliva Puede comer más pinole Señor gobernador En este sentido De la Regresando a la cuestión De la acción política Y los resultados Usted como contador público Egresado De la UNAM Suele ser como una práctica Muy común De su profesión En realizar balances Que estos balances Nos permitan Conocer el haber Y el deber Parte de lo que ya Mencionaba El deber de estos resultados De la acción A meses de concluir Ya su sexenio ¿Cuál para ustedes El haber Y cuál el deber De Mariano González Arur Como gobernador? Yo tiene muchos años Es que dejé de ejercer La profesión La profesión La licenciatura Que yo Obtuve en la Universidad Nacional Autónoma De México No es como una profesión Cualquiera Actualmente Para poder ejercer La profesión Se tienen que certificar Todos los años Yo nunca me certifique Para empezar Porque dejé de ejercer La profesión Desde que llegué Del tesorero general Del estado Hasta la fecha No he ejercido La profesión Porque tampoco La ejercí Siendo tesorero Yo tenía quien Manejaba la contabilidad Y adelante Yo no me Como ahora Tampoco Como decía El maestro Reyes Heroles El político El legislador La autoridad Pues debe de tener Una bardizadita De todo Pero no puede ser El especialista Porque si no Entonces perjudica Y él como abogado Decía Que los que Lo más problemático Estoy hablando De un discurso Del 73 Del maestro Reyes Heroles Ante los 300 Candidatos A diputados De esa legislatura Si a los que más Se oponen A los cambios De la legislación Son los abogados En mi caso Concreto Yo no puedo decir Si cumplí O no cumplí Yo no puedo decir Si fue satisfactorio O no fue satisfactorio Y además Tampoco me puedo calificar A estas alturas Quien me calificará Será la ciudadanía Y probablemente Espero vivir Muchos años Para que no me califique Inmediatamente Porque la calificación Me la pueden dar Sobre todo Si me ausento Físicamente De aquí De estas tierras Y entonces Si va a estar Medio rudo Entonces Yo espero vivir Muchos años Que no me califiquen Ay que dejen Como están las cosas Yo creo que además Si va a haber Una continuidad En la estrategia De desarrollo Que se integra Cambios naturales Que está funcionando Lo van a fortalecer Que no funciona Pues van a buscar Desecharlo Primero que nada Y buscar nuevos Caminos de solución A la problemática Que eso es lo lógico Pero no hay más Que dos maneras No hay más Que eso es lo que Muchas veces Lo dije En los discursos Hay dos palancas Del desarrollo De un país O de un estado O de un municipio Exclusivamente Es la promoción De la inversión privada Para que venga El capital A invertir Y a reinvertir Que esa es una De las definiciones De la competitividad Y por otro lado La gestión De la inversión pública Pero que esa gestión De la inversión pública No sea para elefantes blancos Sino sea para algo Que verdaderamente Le sirva a la gente Que mejore su calidad Y su nivel de vida Bueno Y los resultados Ahí están En las cifras Del INEGI Ahí están En el Banco de México Ahí están En el Instituto Mexicano En el Seguro Social En la Secretaría del Trabajo En la Secretaría del Turismo Bueno Teniendo La riqueza Que tenemos Prehispánica Colonial Y natural No haberla explotado En tantos años Y que veníamos En picada De ocupación hotelera Y de Y de visitantes Y el primer año No solo detuvimos La caída Sino que crecimos Al 5% En turismo De eso no hemos hablado Y el segundo Al 10 Y el tercero Al 12 Y el cuarto Al 12 Y el quinto Al 17 O sea Ahora ¿Qué falta? Falta promover Que vengan ya Cadenas de hoteles O inversionistas Tlaxcaldecas O de otro lado A construir inmuebles Que después Las operen Las cadenas Nacionales O internacionales Que permitan Que ya tengamos Ciertos hoteles De nivel Para un turismo De mayor capacidad Económica Entonces Ahorita tenemos Un turismo De cierto nivel Pero cuando Esto Se comprensión Complemente Con un turismo De mayor nivel Y cuando además También la ciudad De Tlaxcala Que es la más visitada Que todo Se le dé realmente Su vocación Cuando se saque Todo lo jurisdiccional Estatal y federal Porque no nada más Me iluminé Y dije Ahora voy a hacer Una ciudad judicial No Tiene su porqué Tiene Qué, cómo y cuándo Y lo mismo La cuestión De las artes Porque bueno A final de cuentas Que si el Instituto De Tlaxcala De Tlaxcala Que se hagan Puras mentiras Y uno no puede Gobernar Ni ser legislador Ni ser autoridad Mintiendo Porque la mentira Tarde pero se va a hundir Y la verdad Tarde pero va a flotar Entonces Primero El edificio No es un edificio Ni siquiera catalogado Es de mediados Del siglo pasado Que ni siquiera Tiene una buena Ventanería Ni buenas puertas Son horribles La ventanería En las puertas Que tiene el instituto El edificio Es muy bonito Y la reja Y todo Pero además Lo perjudicamos Si le quitamos Parte de los terrenos Ahí había un campo De fútbol Yo tenía que jugar A la prepa ahí Toda de blanco De niño Yo no estudié aquí En la prepa Pero de niño Venía yo Cuando estaba En primer año Secundaria Venía yo A ver los partidos De aquí a Tlaxcala O veníamos a jugar O iban ellos A jugar A pisar Pero ¿Quién me calificó? Se me va a calificar la gente O ustedes pueden empezar A calificar Pero Yo no Yo Cumpliré Con el compromiso Y el objetivo principal Que es entregar El Estado En mejores condiciones Como lo resulta Eso es irrefutable Y queda satisfecho En ese tenor A esta altura Bueno Satisfecho Nunca voy a estar Ni el 31 de diciembre Porque Se pudieron haber hecho Más cosas Por muchas razones Pero bueno Pues Hasta donde llegué Sin embargo En esta idea De flotar Señor gobernador De lo que flota Y lo que no No lo hace así Hoy amanecimos Por ejemplo Con un dato De asegurados Del IMSS Máximo histórico Con respecto A la generación De empleo formal Y también A lo largo De su administración El eslogan Que prácticamente Lo acompañó Fue el desarrollo Para todos Desarrollo integral Para todos Que supone Aumentar el bienestar Y la calidad de vida De las personas Independientemente De que usted No quiere Plantear una Autoevaluación O un asunto De satisfacción Personal Yo sí creo Que habrá Algunas cosas Que particularmente Lo tienen muy a gusto Y que seguramente Pueden trascender A las demás Administraciones E incluso Con un asunto Más de carácter Histórico ¿Cuáles son Esas cosas Que así Que dice usted Esto es lo que Creo yo Que puede marcar Bueno miren Va a marcar Desde luego Las obras Y con La ciudad judicial El centro De las artes La ciudad De la salud La promoción De la inversión Privada El haber logrado Que hasta ahorita Más de 50 Empresas Se hayan instalado En el estado Ojalá lleguemos A más de 60 Ojalá podamos Llegar a 90 mil Empleos O un poco más Porque entonces Si recibimos 68 mil empleos Y terminamos Con 90 Pues eso quiere decir Que estamos Aumentando más Del 30% O el 30% En un sexenio El 30% Se dice fácil Nada más Que quiere decir Que entonces Es casi un tercio De lo que teníamos Un poco menos De un tercio O sea Eso es importante Las cuestiones Que se han hecho En la salud Todavía nos falta mucho ¿Por qué? Porque tiene que haber Compromiso De la gente Que trabaja En el sector salud Aquí Raúl Trabajó en el sector salud Y sabe que eso Es muy importante Porque si no De qué sirve Que el secretario El gobernador Los directores Tengan buenas ideas Si abajo No encontramos El eco De la gente Para que esté En la misma Sintonía De que tiene que dar Un servicio De calidad Un servicio De calidez En el que Se tiene que Comprometer A ser servidores Públicos Y lo mismo En la educación Digo Probablemente Muchos estén molestos Con la reforma educativa Algunos otros Estén molestos Con algunas políticas Que se han Tomado En el sector salud Y en otros sectores Pero son necesarias Son indispensables Porque si no Estamos como País rezagados Y si no Le damos Un jalón Al desarrollo Educativo Al desarrollo De la salud Claro que tenemos Un sistema de salud Que ya quisieran Tener muchos países Pero el problema Que los mexicanos Y los tlaxcaltecas Es que no valoramos Lo que tenemos Los países Europeos Tardaron varios siglos Para tener un sistema De seguridad Social Que nosotros Tardamos muy pocos De ceños En hacerlo Y ahí está Ah que funciona mal Que hay quejas Que los servicios Si, si Pero funciona Que sucede Que bueno Váyanse a meter Al siglo XXI O métanse Al Instituto Nacional De Cancerología O váyanse aquí a Puebla También Al centro médico Si La verdad es que Pues La demanda Rebasa la oferta Pero Pues A poco El que se haya aumentado El promedio De vida De los mexicanos Y de los tlaxcaltecas Ha sido Por obvias A la naturaleza No Ha sido Por políticas Públicas Relacionadas Con el ámbito Del ser humano Como tal De la mujer Del hombre De los niños De los ancianos Entonces Bueno Ahora también Tenemos ese problema Y que Como se vive más Y se tienen Cierto tipo de enfermedades Que antes normalmente No eran curables Cuando se presentaba Era porque se iba La gente a morir Y que ahora Pues muchas veces Si se detectan a tiempo O si es a través De medicinas De un cambio de vida Pues vive uno más O al menos Cambia la calidad de vida Gobernador En ese sentido Hace Unos días Unas semanas Tuvimos la oportunidad De acompañarlo En una visita A tres obras Que a mi en lo personal La verdad Me impactaron El centro de salud De San Pablo del Monte El hospital El hospital Perdón De San Pablo del Monte El La ciudad judicial Y particularmente Lo que será El edificio Para la administración De la justicia En Tlaxcala Y La ciudad de las artes Que conste Que le estoy haciendo Un palacio de la justicia No estoy haciendo Un palacio Para el gobernador Este Y a mi me parece Que una de las cosas Que llaman la atención Es que siempre Diríamos Pensando que estamos Al final del sexenio Muchas obras Se quedan inconclusas A veces Hasta en este sentido Que usted mismo señalaba Y quedan como elefantes blancos Sin embargo Cuando nosotros Visitamos esto ¿En qué tiempo Por ejemplo Se entregará El hospital De San Pablo Y por qué Hacer este hospital Yo se lo señalé Ese día Ese hospital Era como para la capital Como para Tlaxcala Se hace en San Pablo Que bueno Los de San Pablo Estarán Muy Contentos Ojalá Lo usen Los Tlaxcaltecas Porque están también Muy cerca de Puebla Los poblanos Les llamarán la atención ¿En qué momento En qué tiempo Realmente Podrá ese hospital Entregarlo Y que no quede Como pendiente? Ninguna de las obras Que estamos realizando Van a quedar como pendientes Podrían quedar pendientes Algunas que probablemente Todavía inicie Pero que lo veré Con el gobernador En su momento Para que esté consciente De que Pues a lo mejor Algunas obras Ya no las terminan Pero las que tengo En proceso Ninguna obra Este va a quedar Inconclusa Le doy las gracias Aquí a Raúl Y a Ricardo Que me hicieron favor De acompañarme Este Mandaron a trabajar A Rodolfo Mientras ustedes Destinaban esas Esas horas A acompañarme Realmente El hospital De San Pablo Es un verdadero hospital Porque Muchas veces Que el hospital Y es clínica No es hospital Y hospitales Que tenemos Que no tienen Todas Las áreas Que debe de tener Un hospital En este caso Si es un hospital Que va a ser El mejor No en cuanto A capacidad Pero si En cuanto A el equipamiento Y a Los servicios Que va a ofrecer Que va a proporcionar ¿Qué fue lo primero Que busqué Cuando yo ya llego A coordinar Los esfuerzos De mis paisanas Y mis paisanos ¿Qué es lo que necesita? Había una vieja Demanda De la gente De San Pablo Del Monte En relación Al hospital Y yo les dije A ver Yo no puedo comprometer A hacer el hospital Pero ayúdenme A ganar la elección Y ya ganando Ya platicamos Y lo vemos Las reglas De operación Ahora De los programas Federales Y de los programas Combinados Estatales Federales O municipales Estatales Y federales Que tienen Ciertas Limitantes Entonces Por ejemplo Para hacer una escuela Para hacer un hospital Un centro de salud El municipio Tiene que aportar El terreno Y aquí Se tardaron Tres años Para proporcionarme El terreno Y bueno Creo que me salió Más caro El caldo Que las albóndigas Porque entonces Se fueron A una parte En donde No había Infraestructura urbana En donde Tuve que hacer Un paso Deprimido En la carretera Para poder pasar Se hizo Un boulevard Este Se hizo La construcción Del hospital Una planta De tratamiento Un pozo De agua potable Entonces Bien Pero bueno Y está en los límites Además De Puebla Pero no pertenece El territorio A Puebla Es territorio Tlaxcalteca Pero básicamente Está en los límites De tres municipios Tlaxcaltecas Entonces Hasta se cooperaron Los presidentes municipales En su momento El hospital Estará terminado Máximo No creo que Llega a 90 días Y va a estar equipado Y va a estar Con personal Y yo también Aquí podría Marcar algo A mí no me ha dado Un peso extraordinario El gobierno federal Para las obras Todo esto Ha sido a través De la gestión De la planeación Recursos Que tengo De un programa Que tengo De otro programa Que voy Y gestiono Que hago Movimientos De un lado Para otro De los recursos Y bueno Ahí están las obras Pero no he recibido Un peso extraordinario Circunstancia Que sí se dio En otros años Y que no terminaron Las obras Y bueno Si las hicieron Con recursos Extraordinarios Pues a mí Me tendrían que ver Recursos extraordinarios Para terminar Las obras No tengo recursos Para eso Porque además Está medio difícil También que me autoricen Que yo pueda utilizar Recursos que le corresponden Al Estado En el presupuesto De la federación Porque no es una obra Nueva Si no es una obra Que está en proceso Que no se terminó Y entonces No es tan fácil Que me autoricen Los recursos Y bueno Lo que yo inicié Todo se va a terminar El Tribunal Superior de Justicia Desde luego La urbanización En la Ciudad Judicial Está terminada Ya tienen terreno Varias dependencias federales Que podrían Desinstalarse La Suprema Corte de Justicia De la Nación No solamente Determinó A través del Consejo De la Judicatura De traerse El Centro de Documentación Y Digitalización De la Judicatura Sino que ya También tomó La decisión De traerse a Tlaxcala El archivo De la Suprema Corte De Justicia Y va a ser Una obra También muy importante Va a destinar La Suprema Corte Mil millones de pesos Yo ya no veré Pero sin embargo También vamos a Proporcionarles Los terrenos Pues porque Si no se va Para otro lado Y lo importante Es que se signifique Tlaxcala Tlaxcala ya está de pie Tlaxcala ya nuevamente Está en el mapa nacional Y está en el mapa internacional Estábamos borrados El mapa nacional Internacional Cuando yo llego Aquí estaba De delegada Del Seguro Social Una compañera mía Diputada Perteneciente a otro partido Pero yo me llevo muy bien Con casi todos los dos partidos No tengo problemas Entonces ya me la encuentro aquí ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? Como a los seis, siete meses Me habla una noche Me dice Oye, me urge hablar contigo Pues sí, cómo no Ven a casa Tlaxcala Y aquí platicamos La recibo en el despacho ¿Sabes qué? Ya me voy Voy a ver si logro ser candidata De la capital de mi estado Y era buena Estoy feliz Nunca me imaginé Estar tan contenta Fíjate que cuando Le aviso a mi familia Que me vengo de delegada Del IMSS A Tlaxcala Mi familia me pregunta Si está cercano a Oaxaca De ese tamaño Ya estábamos borrados Del mapa nacional Internacional Pues ahora no significamos Ya también El gobernador chiquito Del estado más pequeño Pues ya fue el presidente De la Conferencia Nacional De Gobernadores De la Conago Que no está tan fácil Porque en seis años Pues si acaso Llegamos a ser Este Doce presidentes De la De la Conago Es mucho Entonces es porque También mis compañeros Pues dieron su consentimiento Su consenso Para que yo fuera Y señor gobernador En este punto De las De lo que trasciende Y lo que trascenderá Su gestión Su sexenio Hay un segundo punto Que lo tiene satisfecho Que está trascendiendo Y va a trascender Como ya lo mencionaba Que es este palacio De justicia ¿No? Regularmente La experiencia Que tiene Que tenemos La población Que hemos acudido A una oficina Del poder judicial Es común encontrar Estos espacios Ya asinados Mucho hacinamiento ¿No? Que aparte Son espacios Que huelen a tortas A gorditas A garnachas A chicles de menta Y fresa Etcétera ¿No? ¿Qué es lo que Lo que lo lleva a construir? Parte ya lo mencionaba Pero Para Ahondar en este punto ¿Qué es lo que lo lleva A construir esta obra Grande? Esta grande obra Dentro de Tlaxcala En Apisaco Particularmente En términos sociales Digamos ¿Cuál es la La expectativa Que usted tiene En esta obra Es decir ¿Se profesionalizará El servicio de justicia? ¿Habrá Un acceso a la justicia? ¿Los procedimientos? ¿Serán más ágiles? En términos ya Del servicio Que va a brindar Toda esta Justidad judicial Palacio de Justicia ¿Cuál es la expectativa Que tiene usted? Además de toda la trascendencia Y el impacto que tiene Bueno, mira Primero que nada Rodolfo Yo soy muy respetuoso De la división Y la distribución Del poder Desde luego Yo he estado Viendo esto Porque los recursos A final de cuentas Vienen del gobierno Del estado Del gobierno federal Y entonces Pues no No se los podía Yo Dar al Poder judicial Porque entonces Además iba a desfasar Mucho el presupuesto Y iba a haber problemas Y si en un momento dado No había recursos ¿De dónde los iban a sacar? Entonces Yo voy a hacer el inmueble Yo espero Que con estas nuevas instalaciones Que además le van a dar Otra dimensión a Tlaxcala Ya no lo que tú dices Que verdaderamente Cuando entré al juzgado De Guamantla Que ahora es la parte Que se amplió Del Museo del Títer Que ya no dio tiempo Porque Raúl ya tenía hambre ¿Verdad Ricardo? Que nos dijo Ya vamos a comer Entonces ya no dio tiempo Es que después de 12 horas De estar este Recorrido Ya no dio tiempo De ir al Museo del Títer También Para que vieran cómo está Y ya ahorita Vamos a empezar también La remodelación Y la adaptación De la Casa de la Cultura O sea de Guamantla También Entonces cuando entré yo Al inmueble del juzgado Bueno Me dio vergüenza Verdaderamente ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones? Tú dije Bueno Es que aquí vienen No solamente los abogados locales Sino también vienen abogados De otros estados A litigar algunos juicios Entonces por eso hice El Palacio de Guamantla El Palacio de Justicia de Guamantla La Casa de Justicia de Guamantla También Que lógicamente Que ya tiene otra dimensión Están sobrados Porque si algo también Raúl ahorita medio Lo esbozó No lo quiso decir abiertamente Y más vale que no lo diga Pero bueno Siempre pensábamos en pequeño En obras pequeñitas Y entonces Hoy hay que hacer una escuela Pues el terreno No pues quiten el parque Y hacíamos la escuela en el parque Mal, mal, mal Mal planeado Con una percepción equivocada Bueno, ¿qué me sucedió Con la escuela Luis G. Salamar? Estuve esperando que No sé cuántos meses Más de un año y un mes No sé cuánto Me diera el terreno a la presidencia No me la dio Terminé por comprar el terreno Y ya se está construyendo la escuela Porque tampoco puedo yo decir Bueno, pues sí No, pues es que es la autoridad No, no, no Pues yo tengo que ver La cuestión de manera completa Tlaxcala Soy el gobernador O sea, no puedo Tampoco Desde luego Los alcaldes deberían De asumir su responsabilidad En muchos de los aspectos De la vida Del Tlaxcala Que no lo hacen tan bien Pero bueno Yo también Volvemos a lo mismo También soy muy respetuoso Del orden municipal Y lo único que he recibido De los presidentes municipales Y también están ahí Todo lo que dicen Cuando voy a las giras Es reconocimiento del trato ¿No? Un trato igualitario No un trato faccioso Este Trato de La obra pública Que está en todos los rincones De la fotografía Era necesario Meter Algunas Inversiones Importantes En poblaciones Que son el motor económico Del estado Que es Es Apisaco Y es Santana Chautempan Que estaban en pésimas condiciones Desde el punto de vista urbano Entonces teníamos que También Por eso hicimos la imagen Sí, pero tenemos imagen urbana En San Pablo del Monte Que eso no lo dijo Raúl Que también fue la imagen urbana De San Pablo del Monte Bueno En Santana Que estamos haciendo ahorita Dos calles importantes En Contla No fuimos a Mazatecoxco Este Ya se inició la imagen urbana Del Carmen Tequesquito Y de Calpulalpan O sea No está Que me dijeran No, pues la obra nada más La tienes en la capital Como antes se hacía A la capital Le metieron recursos Pues yo creo que Dieciocho años Sin interrumpidos Pues sí, pero Qué bueno Pero lo que se trata Es de equilibrar Para que el desarrollo Sea para todos Como lo dijo Ricardo Afinadamente Y no Exista ya Ese desequilibrio De las zonas Norte, sur Oriente y poniente Del estado Entonces Lo mismo se atendió Al campo O se atiende al campo Que se atiende A la industria Lo mismo se atiende Al micro Que al pequeño Que al gran empresario Lo mismo atendemos Al ejidatario De tres hectáreas Que al de quince o veinte O al pequeño propietario Porque si no Entonces desequilibramos La estrategia de desarrollo Entonces ¿Qué sucede? Que yo creo que Ya Empezar de cero Es muy importante Yo empecé en muchos casos De menos cien Entonces ahora El que va a gobernar Empezará de cero Y ya tiene él El apoyo Y la palanca Para mover la escala Con mucho más facilidad Que lo que nosotros Logramos Y si se lograron Cosas importantísimas Digo Al avance Moca propia Es vituperio Pero pues decía Ricardo Ahí están las cifras Del seguro social En empleo Y ahí están las cifras Del Coneval Yo no las invento Y podríamos sacarlas Porque el otro día Platicando también Raúl y yo Pues sacamos Lo de la vivienda Y lo de la alimentación Y lo de la educación Y todo lo que Lo que maneja Coneval Y en todos esos rubros En esos renglones Hemos avanzado Imagínense que si en lugar De avanzar Estuviéramos detenidos Hubiéramos caído escalones En lugar de estar En el cuarto lugar De pobreza Estuviéramos en el tercero Porque muchas veces Piensan No, pues es que Tlaxcala No, no, no A ver, un momento Yo les preguntaría ¿Ustedes saben Cuál es el cuarto Estado de pobreza De la república? Es Puebla Nuestros vecinos Es Puebla ¿Ustedes saben Cuál es la ciudad De mayor desequilibrio Social Económico De la república? Es la ciudad de Puebla O sea Y sin embargo Muchas veces Cuando Los estudios de opinión Les preguntan A los tlaxcales Dicen No, bueno Es que no han hecho obra No, pues es que Allá ya tienen Una rueda de la fortuna No, pues es que Allá ya tienen Segundos pisos No, pues es que Allá ya tienen Pasos a desnivel Sí, nada más Que eso Pues mejor Atendamos a la gente De manera integral Y tratemos De sacar adelante Las cosas Porque a ver Este tipo de cosas Ni las debería yo De decir Porque no es correcto Porque paso a traer A mi colega Pero pues esa es la verdad La ciudad más desigual De la república Y lo pueden Cotejar Es Puebla Y el cuarto estado En pobreza Es Puebla Entonces, bueno Nosotros Yo espero Que con la calificación Que haga el Coneval De agosto a diciembre A lo mejor estamos Ya en el séptimo lugar Y a lo mejor también En lugar del 16 Estamos en el 19 En el 18 En el 20 Pues eso es importante Y con seis años más De un mismo camino De una misma estrategia Quitando lo que no ha servido Buscando nuevos caminos De solución Pero lo importante Ya está Hay una población De las comunidades De Santana Que le cambiamos 24 kilómetros De agua potable Señor gobernador En este sentido De las grandes ligas Y dejar de ser Aldeanos Que yo también He compartido esta misma Que cueste Que yo no he dicho Nada de eso Es Trabulli Y tú Ricardo Después no vayan a decir Que fui yo No vayan a decir Que fui yo La sumo como La sumo como propia Como propia Porque realmente Sí he planteado Que Tlaxcada Tiene que dejar De ser una visión aldeana Tiene que trascender A otros niveles Y en ese sentido ¿Por qué pensar En una ciudad De las artes? Porque finalmente Estamos hablando De desarrollo De capacidades Muy importantes Lo hemos comentado Ahí sí Con el maestro Raúl Lo hemos compartido En varios espacios De esta idea De que hay ciudades Que se han caracterizado Por una cultura Muy amplia Por desarrollar Una serie de capacidades Que los hacen distintos Yo he planteado Incluso Qué ocurrió Con Querétaro Qué ocurrió Con París Qué ocurrió Con Londres Qué ocurrió Con Italia Con Roma Particularmente Y digo Bueno ¿Por qué? ¿Y por qué Napisaco? ¿Y por qué Ahí en la fábrica De San Manuel? Supongo que hay Todo un porqué Y regreso Al planteamiento Original ¿Por qué pensar En un asunto De las artes? Primero ¿Por qué ahí? Y luego ¿Por qué? Primero Porque ese inmueble Yo no lo compré Se compró En la administración Anterior Pero se lo quisieron robar Así Si lo digo abiertamente Con la boca Toda Se lo quisieron robar Entonces Cuando yo Me encuentro De manera casual Caminando en reforma Luis Javier Solana Y nos Nos encontramos Venía En una dirección Y yo en otra Y nos saludamos Entonces me dice Oye por cierto Vendimos lo de la Fábrica de San Luis Y quieren que vaya A firmar Ya no firmes nada Ya era yo gobernador De la ley Espérame a que llegue Y yo te prometo Que le voy a buscar Que sea de utilidad Importante Para el Estado Yo conocía La fábrica de la fábrica Desde niño Entonces yo sabía Que era una construcción Impactante Imponente Que estaba Muy derruida Que estaba Con problemas Pero que si se podía hacer Se fue Ya se tenía El inmueble Ya le habían empezado A hacer unos parches En la parte de atrás Espantosos Horribles Entonces dije Bueno a ver Que vamos a hacer Y luego por otro lado Ya también se tenía El terreno Donde está Ciudad Judicial No tan amplio Como ahora se tiene Tenían menos hectáreas Pero entonces Yo pienso En ese momento Después de hablar Con Luis Javier Empiezo a darle vueltas A la cabeza ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Y dije a ver El Instituto Tlaxcalteca La cultura Ya es muy pequeño Y está Pues ya en el centro De la ciudad Cuando se construyó Pues eran las afueras Ahí estaba Ahí estaba El Campos Aguapan Donde se hizo después El Este El mercado Que también Cuando se hizo el mercado Y la central camionera Pues eran las afueras De Tlaxcala O sea Esa es la verdad Y ya ahora no Pues ahora están En el casco urbano Tlaxcala no tiene Traza urbana El casco Viejo Entonces Es muy complicado Ya ahorita En algunas horas Ya tenemos problemas De realidad Entonces Dije a ver Dije pues vamos a hacer El Instituto Tlaxcalteca La cultura Inicialmente Entonces me fui a con una culta A presentar Más o menos Lo que podía hacer Para esto ya Hablé con la Universidad No es la Autónoma de México También porque dije A ver No conviene Que yo contrate Un arquitecto Que el arquitecto Piense XYZ Que los moros Y que esto Y que entonces Vamos a hacer las cosas Como si fueran Las hadas En Manzanillo En Colima Pues no Entonces dije Me tiene que asesorar Alguien que tenga capacidad Que tenga experiencia Y que tenga prestigio Entonces empecé con ellos Empecé a ver El proyecto Y les quiero decir A mí no me da En un momento dado No tengo falsos amores Y decir ¿Quién lo bautizó Como el Centro de las Artes? ¿Quién? Rafael Tobari de Teresa Estando en la oficina Dijo Oye es que mira Que esto Que lo otro Me dijo Yo te ayudo Pero volvemos a lo mismo Las reglas de operación Me dijo Pero si tú dices Que vas a sacar El Instituto de la Universidad No va a haber posibilidades Hacienda no nos va a autorizar El dinero Y tú Bueno Si tienes suficiente Pues adelante Pero yo te puedo ayudar Nunca me ayudó Ni un peso Pero en fin Pero la promesa Y entonces Él lo bautiza Como el Centro ¿Por qué no haces Un Centro de las Artes? Entonces ya pensé En otra dimensión Y entonces ya le dije A la Universidad A ver Vamos Y con Saúl El segundo de a bordo Que había salido De estar un tiempo En Puebla Manejando la cultura De Puebla También me dice Oye Manero ¿Por qué no haces Una cosa de música? Y todo Entonces Ahí es cuando Va uno armando Y va uno Escuchando A la gente Que tiene experiencia Y de ahí va uno Tomando algunas cosas Entonces ya le fuimos Dando dimensión 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 Al proyecto Hasta que terminamos Con un proyecto Magno Y entonces donde Ya era un centro De las artes Verdaderamente Donde tiene Los talleres De pintura De grabado De escultura Donde se tiene Lo relacionado Con las bibliotecas Tradicionales Biblioteca de niños Lo lúdico Para los niños La caja negra Del teatro Para que ahí aprendan Y ahí exista Teatro Experimental La biblioteca De don Fernando Solana Que es una de las bibliotecas Privadas Más importantes Que tiene México Que bueno Ahí estamos Que si me dan toda Que si me dan una parte Que ya tenemos una parte Aquí Que otra parte Ya está empaquetada Pero ahora que se murió Pues hay que ver Lo que ya no estaba Empaquetado Hasta que no se termine La cuestión De la testamentaria Para hacer el inventario Ya me dijo Tanto su hija Como su hijo Que si La van a donar La digital O sea Y por otro lado La cafetería O sea Armar verdaderamente Y luego Lo de la música Que bueno Ahora tengo que ver Si la convierto En una licenciatura De música Ya sea Con la Universidad Nacional Autónoma De México O con el conservatorio Porque es de tal magnitud La obra Que pues yo no Nada más Es la casita De música Que teníamos antes Ya sea en Apisaco O en Zompantepec O aquí en Tlaxcala Es de otra dimensión Entonces El proyecto inicial Pues no era así Tan integral Tan de envergadura Pero conforme avanzó Y con lo que iba yo Platicando con la gente Y todo Pues se me iba Despertando más El interés Y iba yo consultando Y iba yo viendo Los pros y los contras Y hasta que llegamos Al proyecto Ya integral Bueno pues eso es importante La ciudad judicial También Porque dije A ver No puede seguir Teniendo No sé cuántos inmuebles Tiene el poder judicial En el estado Creo que tiene 15 17 18 No sé cuántos En donde está un magistrado En una casa Otro magistrado En otra casa Y lo mismo Vi lo del poder judicial federal Y para esto El poder judicial federal Ya andaba buscando 10 mil metros Para hacer su edificio sede Y luego venía La cuestión relacionada Con el nuevo sistema penal Adversarial Que también conocieron Tú y Raúl Conocieron ya El inmueble del nuevo Que es precioso El edificio Del nuevo sistema penal Que va a venir Próximamente El señor presidente De la Suprema Corte Y el señor presidente De la República Inaugurar Son obras muy importantes Entonces Ahí también Bueno ya estaban Los terrenos Bueno para qué Los utilizamos Hay que darles Yo inicialmente Pensé que esos terrenos Estaban en Yauquemeca Porque están del otro lado Del libramiento Que va hacia Guamantla Muy cerca De donde está Las espaldas Del seminario Ya cuando me doy cuenta Que también pertenecían A una lengüeta Una lengua Que salía de la carretera Y que pertenecían No a Tepoztla Sino a Santanita Huiloac Y bueno pues Están en la Picep Está bien El plan de desarrollo Urbano Que se hizo En los Ochentas Sí No mejor dicho En los setentas Marcaba Que todas las poblaciones Del sur Incluida Tlaxcala Deberían ser Unas joyas Que se les dotara De extraordinarios Infraestructura Y servicios Y que solamente Hubiera una macrocefalia En el año 2000 Que tuviera más De 200 mil habitantes Y que su centro Fuera el centro Del estado Que era Pisaco Con los municipios Conurbados Pero después Nadie se da cuenta De ese plan Vienen los cortes Extralógicos Fue entre Don Emilio y Tulio Cuando se hicieron Estos planes Y pues nadie Los ve Y los ven Dos años después Sí pero ya Ya habían roto Con los planes De desarrollo Urbano Y con el plan Maestro Del estado En donde estaba Definido A donde tenía Que ir la industria Donde tenía Que concentrarse La población A efecto De que no nos Conurbáramos Con Puebla Como terminamos Conurbándonos Somos la cuarta zona Metropolitana Del país Desbarcamos A Dalerma Toluca Sí nada más Que es el elefante Y la humiguita Porque en municipios A lo mejor Ganamos nosotros Pero en población Ellos tienen Dos millones De poblaciones Y nosotros Tenemos 300 mil Entonces cuesta trabajo Desde los recursos De la zona Metropolitana La distribución Y todo No está tan sencillo Entonces que se buscaba Que no nos Conurbáramos Con Puebla Que estuviera En el centro La Baja Cifralia Y que ahí Tuviéramos En el año 2000 Estoy hablando De hace 16 años Hasta la fecha No hay ninguna Población en Tlaxcala Que tenga 100 mil Habitantes Señor gobernador Realmente ha sido Una Ya me corres Plática No a mí me corren En el tiempo O sea nos corren A todos Nos corren a todos Ha sido una plática Muy interesante Que hemos podido Pasar de lo personal A esta parte De este compromiso De esto Que usted señala Esta ambición Legítima Que hoy Puede decir ¿Te gustó la palabra? Usted No Usted lo dijo Y yo solo digo Es que como señalaba Este El doctor Gamiño Aspiración Legítima En ese sentido De el Haber Y el deber Pues si bien Usted sabe Hasta donde Llega este compromiso Inegablemente La historia Y el tiempo Deberá juzgar Y creo que En ese sentido Esperemos Y formalmente Lo invitamos A que antes De concluir Podamos Platicar Y efectivamente Poder hacer un balance De los seis años No solo Del trabajo Del gobernador Sino De esta vida De el político Que es como Comenzamos hoy Muchísimas gracias Señor gobernador Por esta oportunidad Rodolfo Ricardo Y esperemos Estar de nueva cuenta Platicando Gracias Raúl Gracias a Rodolfo Gracias a Ricardo Al auditorio Que tienen ustedes Y desde luego Ojalá y el coordinador De radio y televisión Del estado Nos permita Y nos invite A tener otra plática Con mucho gusto Aquí estaré Amables radioescuchos Muchísimas gracias Agradecemos Como siempre A esta que consideramos Nuestra casa Radio Altiplano Y el enlace Que se ha hecho Con XTT Con Radio Calpulalpan Y el día de hoy En este programa en vivo Con Televisión de Tlaxcala Muchísimas gracias Y muy buenas tardes Ideas para elegir La palabra escrita En la radio Con Televisión de Tlaxcala Y el día de hoy Con Televisión de Tlaxcala Y el día de hoy Con Televisión de Tlaxcala